Ok, esta es la casa de San Tropez, 1150. Estamos entrando, aquí hay vinil que corre por el pasillo hacia atrás. Frente a nosotros hay alfombra, que obviamente está rota y destrozada, o sea, hay que cambiarla. Dos abanicos de techo, techo alto, caminamos por aquí, esta sería la otra esquina, damos vuelta, aparece la cocina, el comedor, el piso del comedor está levantado, esta madera está mal puesta, aquí también está levantado. Se habría que cambiarlo. Atrás se ve que hay verja parcial, porque le pertenece a los vecinos, no a esta casa. Esta sería la cocina. Aquí está el pantry. El área de vinil. Pasamos para acá. Este es el master bedroom, donde también hay que cambiar las alfombras. Piso de vinil en el master bathroom. Hay doble sink. Ahí hay un problema de humedad, porque se está agotando. Habría que reemplazar el gabinete y un pedazo de pared. Aquí se ve la conexión, porque este era un jacuzzi, o sea, no se sabe si trabaja o no. Aquí hay un tablillero, ¿ok? Ahí afuera se ve la doña de aire. Y tiene un walk-in closet. Salimos al pasillo de nuevo. Aquí está el garaje. Aquí se ve que ese pedazo de techo está guindando. Hay que ponerle unos cuantos tornillos y volverlo a subir a sitio. Dos carros. Puerta al exterior. Conexión para washer and dryer. Aquí está el calentador. Aquí está el aire. Roto en la pared. A tragar aire. Vamos a ver qué hay en el otro lado. Cuarto número 2. De nuevo con la alfombra rota. Baño número 2. Cuarto número 3. De nuevo con la alfombra rota. Y falta una puerta a este closet. De nuevo con la alfombra rota. Ok. Eso es centro p. De nuevo con la alfombra rota. De nuevo con la alfombra rota.